Cumbia del Africano La 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 Australia Mamá el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Ay, mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo mi cabeza y alegro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que busca el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que quiere el negro? Mamá, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Ay mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila, 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 baila la cumbia Gracias por ver el video.